La Policía Metropolitana cuenta con 8.500 hombres y mujeres que en las calles y desde las oficinas, desde diferentes especialidades y desde el más alto rango hasta los policías rasos, se encargarán de velar por la seguridad, la salud y la tranquilidad de los habitantes del Valle de Aburrá tras la reapertura económica total. Yo creo que la medicina más alta que puede tener el COVID es el autocuidado, eso es indiscutible y ahí es donde se podría controlar porque la parte económica no hay cómo pararla ya y la ciudad y los ciudadanos que no tienen un sueldo diario necesitan empezar a fortalecer esa parte económica. Hasta el momento, 70 policías se han contagiado de COVID-19 en cumplimiento de sus funciones. Según el comandante de la Metropolitana del Valle de Aburrá, es un impacto mínimo si se tiene en cuenta el número de uniformados activos y el alto índice de contagio al que se está expuesto. Eso es mínimo para 8.500 hombres, es un número que ojalá fuera cero, pero sabemos que es una pandemia mundial. Por cuenta del COVID-19, un uniformado de la Policía Metropolitana ya perdió la vida. Hasta el mismo general estuvo contagiado. El comandante asegura que el virus es traicionero y por eso ante la reapertura económica insiste en el distanciamiento social y en nunca quitarse el tapabocas.